A esta hora más de 3.000 campesinos representantes de 19 municipios cocaleros de Nariño esperan con expectativa el lanzamiento del nuevo programa de sustitución de economías ilícitas que hará el presidente Gustavo Petro en la visita a este municipio Olaya Herrera en el Pacífico Nariñense. Allí se encuentra Winston Vigacachapa. Winston, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es el ambiente y ya llegó el presidente. Buenas tardes. Una de la tarde, ocho minutos, los estoy saludando desde el municipio de Olaya Herrera. Esto es en la subrección del Sanchianga, en el departamento de Nariño. Más de 5.000 campesinos en representación de 19 municipios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño les esperan a esta hora con ansias la llegada del presidente de la república. Pero hay una visita muy grata aquí en el municipio de Olaya Herrera y es el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina. ¿Pero qué hace empresas municipales aquí en este evento? Preguntémosle directamente al alcalde por qué se vincula a esta paz total, a esta legalidad de las economías ilegales. Buenas tardes. Un saludo muy especial para ustedes. Queremos que en Cali sea un protagonista de primer orden en el Pacífico colombiano. Queremos que sus capacidades, su experiencia, su tecnología pueda ser aprovechada por nuestros pueblos y por todos aquellos que quieren superar la economía ilegal. Se trata de agua potable, se trata de plantas de tratamiento de aguas residuales, se trata de sistemas autónomos de energía eléctrica con energías renovables, se trata de un gran esfuerzo a adelantar con alcaldías y con la presidencia para que en Cali expanda su trabajo y la comunidad se beneficie. Se habla aquí de una economía ilegal que anteriormente era la sustitución de cultivos de hoja de coca. ¿Al sustituir esa economía ilegal se dejaría de consumir estas drogas en las grandes capitales? Hay una gran oportunidad. Hoy se ha reducido realmente de forma importante el precio de la hoja de coca. Hoy los cultivadores de hoja de coca han perdido la cosecha y es el momento para profundizar un cambio en la economía. Pasar de esa economía de la hoja de coca a economías históricas como el cacao, el plátano, además de eso el medio ambiente. Eso es lo que pretendemos y por eso la alcaldía de Cali participa de este majestuoso encuentro. Muchas gracias, señor alcalde. Pero antes de despedirnos, va a él. Estoy con el secretario de gobierno del departamento de Nariño, el doctor Eduardo Andrés Zúñiga, por el sentido que a esta hora, mientras se desarrolla aquí en Satinga una cumbre cocalera para buscar alternativas en la vía Tumaco. Ya se cumplen 24 horas del bloqueo por parte de otros campesinos que ya erradicaron hace años los cultivos, pero que hasta hoy no le cumplen. Señor secretario, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Qué está pasando en la vía Tumaco? Bueno, es una situación que viene presentándose de manera recurrente. Varios campesinos que le reclaman al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos en el marco del PENIS. Es por esto que nuevamente bloquean la vía. Esperamos que una delegación del gobierno nacional pueda adelantar un diálogo, pero sobre todo cumplirle a estas personas, a estas familias que decidieron salir de la ilegalidad, apostarle a una oportunidad con unos cultivos diferentes a la coca, pero que hoy requieren que, insisto, el gobierno cumpla lo acordado. Una pregunta muy rápida, ¿viene o no el presidente de la república? Porque es la incertidumbre que hay acá. Aspiramos a que venga, más aún, Nariño, un departamento que lo apoyó tan decididamente. Sería un mal mensaje que no asistiera aquí, donde hay más de 8 mil personas esperándolo y donde, sobre todo, aguardan la esperanza de que puedan migrar hacia la legalidad y que los cultivos de coca dejen de estar presentes en el territorio nacional, pero sobre todo en Nariño, que tiene más de 56 mil hectáreas de copas cultivadas. Muchas gracias, señor secretario de gobierno, Andrés Úñiga. A esta hora, aquí les voy a mostrar rápidamente la cantidad de campesinos cultivadores de hoja de coca, entre quienes también hay gestores de paz, que son muchos estudiantes, que hoy han querido apostar a la paz total del presidente de la república, de quien hasta el momento, ojo, no se ha dicho si llega o no llega. Nadie ha confirmado, pero tampoco han descartado. En el municipio de Olaya Herrera, municipio de Bocas de Satinga, en el Pacífico Nariñense, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias, retorno con ustedes a Cali.